Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 de Local News de Sky como cada mañana. Me encanta iniciar el día y la semana con ustedes. Un saludo muy especial a todos aquellos que nos estén viendo desde su lugar de trabajo. No importa donde sea, gracias por iniciar su día, su jornada laboral con nosotros. Y le tengo muy buenas noticias en cuestión de pronóstico del tiempo porque la onda tropical número 6 de la temporada entró en proceso de total disipación, no tomó fuerzas y entró al Golfo de México y estuvo generando algunas precipitaciones hacia la zona sur de Veracruz solamente. Para nosotros algunas lluvias ligeras y dispersas en el transcurso del fin de semana. Pero como vamos a iniciar la semana, tenemos una circulación de alta presión con núcleo en el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas y oriente de San Luis Potosí, lo cual va a estar generando que tengamos un cielo mayormente despejado y soleado. Sin embargo, hoy lunes todavía tenemos probabilidad de tormentas aisladas. ¿Qué significa esto? Lluvias ligeras acompañadas de actividad eléctrica y bueno, van a ser muy, muy ligeras a lo largo de nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Les recuerdo, va a ser un periodo muy corto de lluvia el día de hoy en nuestra zona conurbada y gran parte vamos a tener un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado gran parte del día. Pero como ya sabemos, la combinación de lluvia y sol no es muy favorecedora con las sensaciones térmicas. Va a ser un día, un lunes bochornosio, hacia la zona central de la República Mexicana, tiempo seco, sobre todo durante el día y durante la tarde, ya sea la tarde noche, se incrementa la probabilidad de lluvias hacia el Estado de México, también en Querétaro, en Puebla, mucha atención hacia Toluca y también todas las mesas centrales de la República Mexicana, sobre todo en las zonas altas, es donde vamos a tener mayormente la probabilidad de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Hacia el suroeste y península de Yucatán, ya un cielo más despejado y soleado, menos cobertura y nubosidad, solamente algunas lluvias hacia el Golfo y el Ítimo de Tehuantepec. Pero para la zona, por ejemplo, de Quintana Roo y toda esta zona, mucha atención, vamos a tener un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado y un termómetro máximo que cada vez se incrementa más. Para la mesa norte de nuestro país, norte-noreste, un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado, sobre todo Tamaulipas, Nuevo León, algunas precipitaciones y también, como ya sabemos, vamos a tener un cielo mayormente nublado hacia el noroeste de nuestro país, porque tenemos una línea de vaguada o convergencia donde vemos todo punteado en color naranja. A lo largo de todo su eje se está incrementando la probabilidad de precipitaciones. Mucha atención con estas lluvias porque pudieron estar acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo el día de hoy por la noche. Para el noroeste, hacia Sonora, el norte de Sonora y la península de Baja California, un sol radiante y un termómetro máximo cada vez más cálido. Antes de ir a lo siguiente, quiero agradecer al gentil patrocinio de mi vestuario a Mirka Boutique. Se encuentra ubicada en calle 10, plaza del parque, ahí lo vas a encontrar, porque mi imagen y estilo es Mirka. Y como cada mañana, te quiero recordar que en Vigilancia Automatizada, quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere el teléfono y que se pueda activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Oficionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espere informarse ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. Aún hay más detalles del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se vayan ni se duerma y mucho menos le cambia. Y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Como amanecimos en este lunes, al momento 25 grados centígrados. Sensación térmica de 27. Humedad que se mantiene en un 89%. Punto de rocío, 23 grados centígrados. Soleaje reportado porque tenía puerto una altura totalmente estable de dos a tres pies. Y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en total y completa calma. Y atención con la presión atmosférica. Está ligeramente elevada en los mil dieciséis milibares. El día de hoy nos levantamos tempranito y vivimos el orto a las seis de la mañana con 51 minutos. Y la puesta o el ocaso será a las 20 con 20 minutos. ¿Quieres saber las condiciones para estos próximos tres días? Bueno, pues no se mueve y mucho menos le cambia que aún hay más. Aquí en Punto de Vista, buenos días. Condiciones para estos próximos tres días. Para empezar, hoy lunes, ya le recuerdo. Lluvias, tormentas ligeras y dispersas a lo largo de nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. Lo cual va a estar generando que tengamos sensaciones térmicas elevadas. La máxima para el día de hoy, entre los 30 y 31. Sensación entre los 35 a 37 grados centígrados. Mañana también tormentas aisladas, pero una probabilidad más baja en un 30%. La mínima se mantiene entre los 24 a 25 grados centígrados. Y la máxima entre los 32 a 33. Sobre todo el miércoles hay que protegernos mucho de los rayos ultravioleta porque vamos a tener muy poca cobertura de nubosidad y un cielo, como puede ver, totalmente despejado y soleado. El jueves nuevamente se incrementa la probabilidad de lluvias a un 40%. Tienen más detalles de la información, no se vayan. Si no te quisiera, como podría cantar todo lo que siento, todo lo que me das. Es algo que expresas conmigo. Ay, no, oye, vamos empezando la semana arrancando muy contentos desde aquí, Tampico, Tamaulipas, para toda la República Mexicana, que nos está viendo en el canal 144 Local Views de Sky, el canal 13, el canal de la familia Mantense. Y lo invito a que se quede con nosotros estas dos horas porque tenemos las secciones que a usted más le gusta, la que espera durante toda la semana, pero también al mismo tiempo siempre tenemos el factor sorpresa. ¿Por qué no? A lo mejor un regalito o un tema de interés, como en el caso del día de hoy, que lo invito a que se quede. Va a estar muy bueno, ¿verdad, Marco Ochoa? Va a estar muy bueno y ¿puede usted empezar a opinar sobre la adopción? Desde el amanecer, cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé, que no... Oigan, antes de ir a lo siguiente, quiero agradecer mucho al público que de verdad se mantiene en contacto con nosotros en las redes sociales, que escribe cosas positivas, a veces no tanto, pero no importa. Lo importante de todo esto es que nos platiquen qué les gusta, qué no les gusta, a quién quiere mandar saludos, qué están festejando el día de hoy, lunes. Y les voy a pasar un tip súper bueno porque ya sabes que en farmacias de la región puedes aprovechar los grandes descuentos, promociones y ofertas que tienen para ti. Ya sabes que se encuentran ubicados en la zona centro de Tampico. Las farmacias de la región tienen todo lo que estás buscando. Ya sabes, todos los medicamentos de patente y genéricos a un súper precio. La mejor opción está en farmacias de la región. Salud a tu alcance. Y la dirección exacta es en Salvador Díaz Mirón, número 108, zona centro de Tampico. Farmacias de la región. Y como les decía, nos encantan todos sus comentarios que el día de hoy ha causado revuelo. Mira nada más. Ha causado revuelo mi vestuario porque dicen que este chabro está un poquito cortito, pero bueno, es que yo mido unos 78 y con tacones unos 90. Se me complica un poco el largo de la ropa, pero usted no se preocupe. Va a encontrar todo y más de lo que busca. Trajes de baño, vestidos de noche para su graduación, ropa pues como esta. También va a encontrar vestidos para ir adelante, ¿por qué no? Muchas gracias a Mirka Boutique, que se encuentra ubicada en Plaza del Parque, en la zona, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ahí en Plaza del Parque calle 10, al ladito de un hospital muy muy conocido, hospital regional. Muchas gracias a Mirka, denle like a su página de Facebook. ¿Qué pasó, Brigitte? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué corres tanto? ¿Y? ¿Por qué ando bien nativa ahora sí? ¿A poco sí? Puse las pilas. ¿Sí? ¿Por qué quieres que te lleve a Mirka, verdad? ¿Cuándo viene Juan solo? ¡Ah! Es que ya viene Juan solo. ¿Y quieres que te llevemos o qué? Quiero que mi patrón me lleve ahí con él. Sí, va a estar muy bueno el evento de Nuestra Belleza Tamaulipas 2016, ¿eh? Así que estén al pendiente. ¿Y por qué traes un papelito? A ver, cuéntame. Sí, de bueno, también vistan lo que vamos a presentar ahorita. Ah, sí, ¿qué vamos a presentar ahorita? Cuéntame. Sí, ya sé, ya sé. Pero, ¿sabes cuál de todos esos van a presentar ahorita? Bueno, lo importante. ¿Van a cantar los skatedans? ¿Skeidans? No, skatedans. ¿Skeidans? Eh, no, otra vez, otra vez. Skedans. Skedans. Bueno, pues vamos con... No, Skedans. Bueno, vamos al otro lado del estudio con ellos. ¿Cuánto talento tienes? Hola, Sire, como que ya me hace falta. Ya me hace falta. Sí. El retoque, Sire, ¿cómo traigo? El retoque, yo pensé que era tu color natural. No, o sea, lo que pasa es que sí me hace falta. Sire, yo me lo pinto. No, es que aparte de que ya es mi color natural, vida, me le doy un retoque para que quede ya parejo. Porque mi pelo no es tan parejo así. Oye, pero te habla ya, Jackson, te habla. Oye, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Te voy a pasar un tip muy, muy bueno. Porque si usted lo que busca es retoque o a lo mejor tienes un evento próximamente. Estamos ahorita, una cosa, la graduación, pero impresionante. Y para que no te quedes sin tu lugar, yo sé con quién vas a lucir súper bella. En Benji Flores Salón contamos con una amplia gama de servicios como coloración, alaciados permanentes, cortes, manicure, pedicure, peinado y maquillaje. Aplicación de extensiones, además de un área de spa para que te vayas bien relajadita a tu evento especial. Se encuentran ubicados en Avenida Regiomontana, esquina con Avenida Hidalgo, número 3721. Estacionamiento de Plaza Cristal, local 10, bueno, 9 y 10. Entonces, marca ya ahorita el teléfono 2-13-29-79. Y recuerda, no es malo ser bella, lo malo es no ocuparse de serlo. Benji Flores Salón. Ahí está el dato, todos tengo que ir a partir. De tanto lavar trastes, iré cómo tengo las uñas. Ah, de tanto lavar trastes. Qué mentira, si siempre diría Silvia Aunda, están los cerros ahí detrás. Qué mentira, qué barbaridad. Pero bueno, lo importante es que ya te pasamos el tip para ese evento especial. Y recuerda que pueden ir, pues, las damas, la mamá, la suegra, todos ahí a Benji Flores Salón. Porque ya sabes que no es malo ser bella, lo malo es no ocuparse de serlo. ¿Qué pasó? Y vienes corriendo ahora, ¿qué pasó? Hasta el pelo, me igual aquí no sabía qué va a ser mi patrón. ¿Qué va a ser? No, pues ahorita hay que ir a ver. Ay, pensé que me traías el chisme de qué iba a ser. No, pero como que tiene vistecitos, los va a asar, le va a echar algo. Chico, apenitas para arrancar la semana con todo. Vamos a ver qué tiene Oscar Chacaibán en la cocina.